Las conductoras del programa Instagram una noticia no fue del agrado de las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta conductoras del programa hoy ya que Televisa al parecer está tomando decisiones muy drásticas en su programación de acuerdo con el periodista de Domingo por lo que la notificación no les gustó mucho a las presentadoras. Cabe mencionar que hace unos días algunos personajes de hoy salieron de la emisión mientras que el melodrama Nube fue cancelado de última hora por la empresa de San Ángel, Televisa, Andrea, Legarreta, Galilea, Montijo, Sábado, Magda, Rodríguez, Molestas, Cambios, Programa hoy ¡Gracias!